Te voy a conceder la misericordia del ahorcamiento. No sufrirás con el fuego, pero debes confesar. Renuncia a tu vanidad. ¡Habla! Confesaré. Venga. Mísero pueblo de Pescia. No pude salvaros. No pude alejaros del maligno. ¡Habéis engañado, mi amor! ¡Ninguno de vosotros se librará! ¡La muerte nublará esta ciudad como una tempestad de todo lo yerma! ¡Contemplad! ¡El ángel de la muerte ha tendido sus manos! ¡La muerte llegó! ¡Llama entre todos vosotros! ¡Ángel de la muerte! ¡Muestra tu cara! ¡Esto me lo ha hecho él! ¡Enuncio! ¡Él ha traído la peste negra a Pescia! ¡A vosotros! ¡O vuestros hijos! ¡Basta! ¡A la hoguera! ¡Llevadla a la hoguera! ¡O la hoguera! ¡No! ¡No! ¡Si ella muere, estaremos condenados! ¡Es el nuncio! ¡El nuncio ha traído la muerte! ¡Es el nuncio quien debe arder! ¡Es el nuncio! ¡Llegadla a la hoguera! ¡Sí! ¡Es el nuncio! ¡Corred! ¡Llama hoy a la vida! ¡Toma el beso de la paz! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!